Yo con mi novia no puedo mirar a una tía que esté buena porque me monta un pollo y dura dos semanas ese pollo. No como mis pollos que duran ocho horas. Me monta un pollo por mirar a tías buenas. Entonces he descubierto un truco para mirar a las tías buenas y que no se enfade. Pasa una tía buena, me la quedo mirando descaradamente y antes de que diga algo la digo ¿Has visto la minifalda que llevaba? Y se pensará que la queda bien. Funciona. ¿Pero qué pensáis, tías? ¿Que porque vuestro novio mire a una tía que está más buena que vosotras que lo habitual? ¿Significa que se la quiera tirar? No. A no ser que ella quiera.